¡Suscríbete al canal! Chille confundido, sin entender nada de lo que estaba sucediendo Con miedo, con dolor y con agonía, me respondió ¿Cómo sabrás señor detective? Mi padre fue carnicero Eso me dio la oportunidad de aprender a cortar la carne con el cuchillo La piel, los músculos, los nervios y los órganos Todo te produce una sensación distinta al cortar Ante la urgencia que sentía el demonio, comencé con los animales Los cerdos y corderos que debíamos vender Parecía que el dolor alimentaba al parásito Lo hacía más fuerte Y mientras el demonio más fuerte se hacía, más débil yo me volvía Hasta que al final, mi voluntad pasó a ser una sombra de la del monstruo Sin darme cuenta, yo también comencé a disfrutar del dolor ajeno Y un instinto sádico, satánico y retorcido fue creciendo en mí Al final, el monstruo saciaba su hambre Y yo saciaba mi sadismo Cuando matas a un animal sin sufrimiento, de manera limpia Como decía mi padre, la carne del animal se siente blanda y suave Al cortarla y al comerla Un día, mi padre descubrió por qué la carne que vendíamos era tan dura Me encontró jugando con un cerdo al que le había sacado las tripas mientras aún vivía Me corrió de la carnicería y me prohibió acercarme a los animales Yo mientras tanto debía buscar uno que otro perro o gato para saciar al demonio Luego de un tiempo, la bestia y yo comenzamos a buscar otro tipo de víctimas Víctimas que fueron capaces de sufrir a un nivel mayor que el de un animal El primero fue mi padre Comenzamos a cazar y torturar humanos Alimentarnos y regocijarnos con su dolor El demonio me incitó a hacer todas esas cosas Él fue el verdadero culpable ¿Así te excusas? Lo interrumpí violentamente Mientras me levantaba de la silla Iracundo y golpeaba la mesa con fuerza Cada palabra que salía de sus labios me daba asco Más de 40 víctimas Y me salía con esa estupidez por pretexto Es la artimaña más vieja del manual ¿Sabes cuántos desquiciados como tú matan personas Solo para darnos esa excusa cuando son atrapados? Mi perro me obligó a hacerlo El diablo me dijo que lo hiciera ¿Ese cuentito te deja dormir por las noches? Michael, Michael cálmate Me dijo John por el intercomunicador Me acaba de hablar un policía de Huasquecha En este momento están en el río Fox El cadáver de la pequeña Morgan fue encontrado Necesito que te calmes Solo escucha las tonterías que te dice Y que nos diga dónde están los cuerpos Luego podrás escupirle en la cara Y nos iremos a casa Felices a beber whisky Mientras ese infeliz se rostiza como un pato en la silla eléctrica Me senté en la silla Intentando controlar mis manos que temblaban de la rabia Me apoyé contra el respaldo y le hice un gesto para que continuase Primero Intenté matar vagabundos y viejos Dijo él Personas que ya no le hicieran falta a la sociedad Pero pronto El demonio y yo nos dimos cuenta de que su dolor no era suficiente Era como si ellos esperasen la muerte Y aunque en agonía Algunos incluso le daban la bienvenida Luego Fuimos buscando otros objetivos De entre ellos notamos que los niños y las niñas Son quienes más sufren Quienes más se aterran Y quienes más resisten a la agonía ¿Sabes por qué, señor detective? Me quedé en silencio Mirando seriamente Sentía furia Y náuseas de solo pensar en alguna retorcida respuesta Porque ellos son los que más desean la vida Respondió él mismo Nadie desea más la vida que un niño Por eso quitarles la vida Entre terribles sufrimientos y torturas Es lo que más nos llena de energía y placer Porque un niño sufre por la inocencia que le quitas Sufre por todos los años que le son arrebatados Sufre por todas las cosas que no alcanzó a realizar Y finalmente Todos esos sueños que están vivos en él Son apagados en el momento de su muerte En ese sufrimiento inmenso Era el que, al final de cuentas Nos llevó a realizar los terribles actos que hemos realizado todo este tiempo Empuñé mis manos en la silla Conteniendo unas inmensas ganas de sacar mi pistola Apuntarle a la cabeza y ejecutarlo en ese mismo momento Pero ese animal merecía un castigo peor ¿Eso es todo? Le pregunté ¿Ya terminaste tu historia de mierda? No, señor detective Me respondió él Luego de mi encarcelamiento No he podido encontrar ningún sacrificio para darle al demonio Después de un asesinato Puede pasar varios meses sin comer Sin embargo El demonio aún me pide alimento Y si no lo alimento Él se alimenta de mí Pues él jamás deja de murmurarme en mi cabeza Alimentame Alimentame Ahora que yo moriré El monstruo necesita un nuevo huésped Y me ha hablado Durante meses me ha hablado ¿Y qué te dice? Le pregunté Dice Que lo quiere a usted Dijo el asesino Estirando su brazo rápidamente Y tomando firmemente mi mano En ese momento Me sentí débil Cansado y fatigado Casi hasta el punto de desfallecer Mi cuerpo temblaba ansiosamente Invadido por un presentimiento maligno y repulsivo Saqué mi pistola y le apunté En ese momento Lo vi Una especie de animal extraño Estaba en su espalda Jorobada Era una mezcla asquerosa De una araña Y una garrapata gigantesca Con unas patas enormes Robustas Peludas Su carne era viscosa Y exhalaba En forma de sudor o algo parecido Una baba repugnante Su boca estaba pegada A la columna vertebral de Percival Sus ojos eran negros y terribles Como si encerrasen una maldad antigua Terrible Y horrenda ¿Qué es esa cosa? Pregunté horrorizado Sin creer que mi voz sonace así Ante el pánico Anak Me dijo él Ese es el nombre del demonio La criatura rápidamente saltó de su espalda hacia mí Yo Como una acción reflejo Logré dispararle en el aire Apenas cayó al piso Le di dos tiros más para rematarla Pierde su tiempo señor detective Me dijo el carnicero Nada en este mundo puede matarlo Ahora El demonio lo seguirá hasta que lo atrape Se alojará en su espalda Y destruirá su mente Como lo hizo conmigo Entonces Me eché a correr Salí de la habitación Y huí por el pasillo ¿No quiere quedarse a que le diga dónde están los demás cuerpos? Señor detective Gritó el psicópata a mis espaldas Luego rió de forma repulsiva y maligna ¿Qué pasa Michael? Dijo John por el comunicador ¿No lo ves? ¿No lo ves? Le pregunté Intentando averiguar si estaba alucinando o no El extraño animal salió por la puerta Y se arrojó a través del pasillo En mi persecución Dando un chillido grotesco Abriendo una boca monstruosa Llena de pequeños dientes Que se abría como una flor infernalmente rabiosa Yo le disparé tres tiros más De los cuales Le di dos El animal salió Impulsado hacia atrás Cayó al piso retorciéndose Y saltó un alarido de odio Al instante se levantó Y se metió por una ventana abierta En el pasillo Ocultándose Buscando un nuevo ángulo De dónde atacar ¿A qué le disparas Michael? No me molestes Dije Al tiempo en que me quitaba El intercomunicador Y lo arrojaba al piso Luego Salí corriendo Inundado por una desesperación horrible Salí al patio de la prisión Me subí a mi auto Y Al mirar por el retrovisor Pude ver que la asquerosa alimaña Venía corriendo tras de mí Giré la llave de encendido Implorándole a Dios Para que el auto partiera a la primera El auto arrancó Y pisé el acelerador a fondo Ahora Estoy en mi casa Escribiendo esto Y Sé que el monstruo me encontrará Sabe dónde estoy Pues yo ahora siento su presencia maligna Y sé que él siente la mía Me está buscando Jamás dejará de seguirme Ahora No debo dejar que el demonio me atrape con vida Debo guardar una última bala para El momento final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!